La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La Certeza de Nuestra Esencia Y La Conciencia de Nuestra Esencia Nuestra Esencia es Nuestro Ser Hijo de Dios Nuestro Ser Hijo de Dios Conexión, conexión hermanos y hermanas Tres conceptos que se dan simultáneamente Una vez que el Espíritu Santo nos conecta Con nuestra esencia Ya brota la conciencia La conciencia nos da la certeza Y aquí hermanos y hermanas La iluminación En el En el cristianismo En la concepción católica La iluminación La conexión con nuestra esencia Somos Hijo de Dios Y por fin esa verdad hermanos y hermanas Comenzará a tener incidencia Permanente en nuestras vidas Somos Hijo de Dios El amor a Dios La obediencia a Dios La adoración a Dios La acción de gracias permanente El asombro místico El asombro contemplativo Como Juan Nos enseña Mirad Que amor tan grande Nos ha tenido el Padre Para llamarnos Hijos de Dios Un asombro místico Una alegría Que brota De la conciencia De la esencia Soy Hijo de Dios El yo soy el que soy El eterno El todopoderoso La paz La sabiduría La inteligencia La ciencia El conocimiento Dios es mi papá Y me ama incondicionalmente La fuente suprema La fuente suprema De nuestra alegría Una alegría permanente ¿Cómo no alegrarnos? ¿Cómo no alegrarnos? Hermanos, hermanas Cuando sabemos Que el yo soy el que soy El existente El eterno Es mi padre Es mi padre Y me ama Conexión Conciencia Certeza Busquemos Busquemos Llegar a esa plenitud Pidámosla 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 Los tres medios Para llegar A esta plenitud Consciente La ejaculatoria Permanentemente Abba bendito Bendito y alabado Abba bendito Y alabado Abba bendito Y alabado Abba bendito Y alabado Permanentemente La meditación Yo soy Hijo de Dios Dios es mi padre Y me ama Amado eterno Y adorado padre Dame Una experiencia Mística De tu paternidad Divina Amado eterno Y adorado padre Déjame Experimentar Tu paternidad Divina Amado eterno Y adorado Jesús Hijo del Dios Vivo Hazme partícipe De tu filiación Divina Tú eres el hijo Eterno Del padre Por naturaleza Y tú me has Hecho Su hijo Su hija Hazme partícipe De tu conciencia Filial Amado eterno Y adorado Espíritu Santo Desciende Desciende Con poder Y hazme consciente De mi esencia Hazme consciente De mi identidad Sobrenatural Despierta en mí La conciencia Filial Meditar Meditar Horas y horas Meditando En el silencio Y lo más importante Para acceder A la conciencia Filial La práctica De la filiación Divina Un estado Alerta De conciencia Para vivir Vivir Como hijos De Dios Viviendo El evangelio De Jesús Empeñémonos Hermanos Hermanas Día y noche Por vivir El evangelio De Jesús La paciencia La pureza La humildad La no violencia La oración El servicio La entrega La obediencia A Dios Padre Y vivamos Toda esta realidad Hermanos Hermanas En el nuevo Pueblo de Dios Que se constituye Y se realiza En la Santa Madre Iglesia Católica La mejor Escuela Hermanos Hermanas Para vivir La iluminación Y para llegar A la iluminación Es la escuela Que el mismo Jesús Ha fundado Jamás Desliguemos Hermanos Hermanas La La búsqueda De Dios De la institución Que él fundó La Iglesia Es un error Hermanos Hermanas En la búsqueda Espiritual Yo me relaciono Con Dios Yo solo Dios es amor Dios es paz Está bien Pero Dios fundó Un pueblo Dios eligió Un pueblo Israel No tiene sentido Israel Dios se reveló A un pueblo Y luego Ese pueblo Hermanos Hermanas Se universaliza En la Iglesia Católica Católica Con la venida De su Hijo Amado A la Tierra Como dice Juan Hermosamente En el Apocalipsis Con su sangre Compró Para Dios Un pueblo Pueblo Raza Pueblo Lengua Hay Nación Un pueblo Un pueblo Universal Entonces no caigamos En ese error Hermanos Hermanas De querer Vivir Una relación Con Dios Al margen De una institución La institución Que Dios creó Primero Su pueblo Israel Y luego El nuevo Israel Que se constituye Y se realiza En la Iglesia Católica Somos seres Humanos Que ser humano Vive aquí En la Tierra Sin Sin necesitar De los demás Sin una institución La primera institución Es la familia Yo necesito una familia Para vivir El mismo Dios Es familia De la mejor escuela Hermanos Hermanas Para llegar A la iluminación Y vivir La iluminación Es la Santa Madre Iglesia Católica Hermanos Hermanas Queremos Detener un texto Que es Ojeto Permanente De nuestro análisis De nuestro estudio De nuestra reflexión De nuestra oración Porque Es un texto Que toca La esencia El contenido Más profundo De la espiritualidad De la filiación divina Nos lo da Pablo En el capítulo 8 De los romanos El verso 16 Dice Pablo El espíritu El espíritu Mismo Se une A nuestro espíritu Para dar testimonio De que somos Hijos de Dios Este texto Es clave Hermanos Hermanas Trascendental Importantísimo En la comprensión En la comprensión Y en la vivencia De la espiritualidad De la filiación divina ¿Qué nos dice Pablo? Que la tercera persona De la Santísima Trinidad El Espíritu Santo Que en San Pablo Es el Espíritu del Hijo Y es el Espíritu del Padre Ese Espíritu Santo Desciende Sobre nosotros Para dar testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos de Dios Hermanos Hermanas Hasta que el Espíritu Santo No descienda Sobre nosotros Y nos conecte Con nuestra esencia Nosotros jamás Sabremos Lo que es La iluminación Nosotros jamás Sabremos Lo que es El despertar Nosotros jamás Sabremos Lo que es El estado de gracia Porque precisamente El estado de gracia Es tener El Espíritu Santo Alégrate María Llena eres De gracia Te pidamos Permanentemente Hermanos Hermanas Al Padre Que nos dé El Espíritu Santo Para que el Espíritu Santo Despierte En nosotros La conciencia Filial Y la conciencia Filial Es la conciencia De Cristo En nosotros La conciencia De Jesús Por eso El mismo Pablo Dice en este mismo texto En el verso 19 Dios quiere Que reproduzcamos La imagen De su Hijo Para que el Hijo Sea el primogénito Entre muchos Hermanos Y donde primero Debemos reproducir A Jesús Esa es su conciencia Hermanos Hermanas Porque la conciencia Determina La praxis La conducta Siempre decimos El estado de conciencia Determina la conducta Por ejemplo Yo tengo la certeza De que soy un ser humano Y yo Actúo siempre Como ser humano Pero es por la conciencia Hermanos Es la conciencia Que determina Mi comportamiento Entonces Cuando lleguemos A la conciencia De que somos Hijo de Dios Vamos a actuar Como Cristo Vamos a actuar Como Cristo Porque repito La conciencia Filial Es la conciencia De Jesús En nosotros La conciencia De la Baja Si oremos Este es un texto Importantísimo Clave Y lo podemos hacer Oración Y debemos hacer Oración Espíritu Santo Desciende Y hazme Testigo De la verdad De la filación Divina Para que por fin Esa verdad Tenga incidencia En nuestras vidas En mi vida Es lo que queremos Hermanos Hermanas Que esta verdad Tenga incidencia En mi vida Y es lo que digo Este es como el drama De la existencia Creyente Que nuestra verdad Más Importante Tiene muy poca Incidencia En nuestras vidas Mi verdad Más importante No en mi propia Existencia Mi verdad Más importante Bíblicamente Hablando Es que soy Hijo De Dios Esa es mi verdad Y esa verdad Es la verdad Que sostiene Mi existencia Que Dios Me creó Para hacerme Su hijo El para qué Intrínseco De la creación En la filiación Divina El fundamento Hablando con Pablo Los filósofos El fundamento Ontológico De la creación En la filiación Divina Pero Esa verdad Tiene muy poca Incidencia En nuestras vidas No actuamos Como hijos De Dios Pecamos Y hacemos Cosas Impropias De un hijo De Dios Sobre todo Eso El pecado Entonces Démonos Prisa Hermanos Hermanas Y vivamos Estos tres Conceptos Conexión Conciencia Y certeza Conexión Con nuestra esencia Conciencia De nuestra esencia Y certeza De nuestra esencia Y aquí La iluminación El despertar El estado De santidad Que María Santísima Interceda Hermanos Hermanas Que acelere La hora Ese texto De la Capítulo 2 De Juan La boda De Cana María Acelera La hora De su hijo Hacer signos Que ella Acelere La hora De la iluminación Del tercer Soplo Somos Hijos De Dios Adoremos A su hijo Amado Señor Señor mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la Plenitud De tu amor En la Plenitud De tu poder En la Plenitud De tu divinidad Creo En ti Y te adoro Creo En ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Intimidad Presencia Adoración Pidamos a Jesús Hermanos Hermanas Que nos Que nos envíe Su Espíritu Santo Para que Despierde En nosotros La Conciencia Ilia Ilia Dios Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Pecadores Ahora Y en la Hora De nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En un principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Eres El buen Samaritano Que nunca Pasa De largo Ante una Necesidad Humana Te Suplicamos Por la Indecesión De María Santísima De San José Que tú Pongas En cada Televidente En cada Miembro De su Familia El vino Que tú Sabes Le hace Falta Tú Que vives Y reinas Por los Siglos De los Hijos Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti En ti Confío Amén. 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 Amén.